Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Neocolonialismo en Santa Cruz. Comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucero. Los criterios aquí expresados nacen de la reunión de directorio del Comité Pro Santa Cruz realizada en Roboré el 27 de agosto del 2016. Si bien el temario fue amplio, quiero concentrarme aquí en un asunto que fue transversal a las exposiciones de los delegados participantes. Los avasallamientos de tierras y los asentamientos de poblaciones acarreadas de Occidente quienes no respetan áreas protegidas, derechos preexistentes, peor aún, el plan de uso de suelo que es ley del Estado. Los cívicos provinciales cuentan que en el momento menos pensado llega un grupo de colonos, entre comillas, con un título bajo el brazo, queriendo desalojar de sus tierras a vivientes oriundos de la zona en pacífica posesión de ellas por generaciones. Estos colonos llegan con un impresionante apoyo logístico, vehículos de lujo, abogados y en algunos casos con el auxilio de la fuerza pública. Esto hace suponer que no son acciones individuales, sino por el contrario cuentan con apoyo de organismos del Estado, en un claro atropello a Santa Cruz, el INRA es el principal instrumento del neocolonialismo contra los pueblos de tierras bajas. Le debe quedar bien claro al centralismo anticamba que Santa Cruz conquistó su independencia el 14 de febrero de 1825 con la retirada del brigadier Francisco Javier de Aguilera y la entrada del Colorado Mercado. Contamos para ello con el único apoyo del general Belgrano y su ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina. Cuando decidimos ser parte de Bolivia el 6 de agosto de 1825, después de 265 años de existencia como nación, lo hicimos con 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio. Éramos más grandes que la Bolivia actual. No entramos chutos a ser parte de esta comunidad de naciones. Con ese territorio hemos contribuido a la creación de Ben y Pando, parte de la paz e incluso de Perú, Brasil y Paraguay. Ya está de buen tamaño con estos atropellos. Las tierras son nuestras por el derecho propio, aunque la constitución de la calancha diga otra cosa. Por eso la rechazamos en Santa Cruz con el 65%. Si se quiere acarrear gente a nuestras tierras, que se hagan las cosas como Dios manda, que se consulte con la gobernación y la alcaldía, que se doten tierras fiscales respetando el uso mayor de la tierra, que se les otorgue la infraestructura sanitaria y productiva, que se incrementen los recursos a los municipios proporcionales a las poblaciones a ser trasladadas. Y finalmente, que se les dé el apoyo técnico para vivir en un ecosistema diferente al suyo. La mala fe de querer desequilibrar política racial y culturalmente Santa Cruz no la aceptamos. Ya no son tiempos de mitimaes. Fue el comentario del politólogo Gini Ortiz Aucedo. Neocolonialismo en Santa Cruz.